Y México sigue viendo como la posibilidad de acceder al Mundial es cada vez mitad muy remoto y mitad muy complicado. El árbitro dice que es pelota para el equipo mexicano cuando silbó, saltó a la banca de Honduras porque pensó que había terminado el partido. El último a la olla. Hasta Corona va a ir. ¿Sí? No, se va a quedar. No se animó. El día que nos reforzamos en Univisión con Carlos Pavón está ganando Honduras. Usted dirá quién es el Salado o quién falta, Lisbán de la Suerte, dependiendo a qué equipo le vaya. Guardado, que tarda una eternidad en poner esta pelota al aire, en movimiento y al área de Honduras. No le gusta la distancia a la que estaba el único hombre que le estorbaba pelota por arriba. Un hombre que se deja caer dentro del área. Y el balón que sigue de largo, saque de puerta para la selección, Catracha. Increíble lo que es el fútbol. La verdad, no esperábamos este resultado por eso. No, 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 de veras, es increíble, pero bien conseguido. O sea, uno se equivoca, el otro acierta en el planteamiento de la sorpresa con los dos delanteros. No se sobrepone de la sorpresa a México, le está costando los tres puntos. Dice el árbitro que la pelota no rueda más. El azteca es de Honduras. El aztecazo Catracho ha ganado la selección hondureña a México y acaricia otra vez el boleto al mundial. México uno en la cancha del estadio azteca. Honduras dos. Vamos a la pausa y regresamos para despedir la transmisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!